Sí, pues ahora ya. Le damos vuelta a la información. Varios, varios famosos acudieron a la alfombra roja de la nueva serie La Cabeza de Joaquín Murrieta. Juan Manuel Bernal, Alejandro Spacer, protagoniza en este proyecto. Ahí, Alex Spacer responde a las críticas del movimiento Poder Prieto por alterar el tono de su piel para lucir más morenito. Se llevó a cabo la alfombra roja de la serie de Prime Video La Cabeza de Joaquín Murrieta, protagonizada por Juan Manuel Bernal. Una historia mexicana, un personaje bien complejo. Muchos homenajes de mi parte hacia mi familia, hacia mis abuelos, a mi papá. Murrieta tiene mucho de mi infancia en el pueblo de mis padres, en el rancho. Juan Manuel tomó con humor las críticas que recibió por subir un video cantando Flowers de Miley Cyrus. Cantando Flowers, claro. Me acabaron. Yo nada más andaba ahí en la playa y grabé. Volvió como de este... tendencia. Neta que no me imaginé que esas cosas fueran... O sea, de haber sabido ni lo subo. Alejandro Spacer también participa en la serie y así respondió al mensaje del movimiento Poder Prieto que criticó que no fuera un actor de Tess Morena el que realizara su personaje. Está bien que cada quien opine lo que quiera opinar. Estoy en total desacuerdo porque entonces no saben de dónde es el personaje, no saben su historia. Les cuento que los personajes están en 1850, llenos de tierra, expuestos al sol. Ahí está la respuesta. Humberto Zurita acudió a apoyar a su hijo, Emiliano Zurita, quien también protagoniza el proyecto y asegura estar feliz por el noviazgo de su papá con Stephanie Salas. Pues mira, más que criticarlo, yo vengo a disfrutar, la verdad. O sea, trato de dejar de lado un poco mi lugar como actor o director o nada y ser un espectador más. Me da mucho orgullo porque él y Juanma son grandes amigos y que vea el gran, gran trabajo que hizo Juanma, me emociona mucho. Me hace sentir verlo también feliz, enamorado. Increíble. Yo soy muy feliz de ver a mi papá feliz y poder compartir estos momentos juntos, que es lo más importante de mi vida. A la alfombra roja también acudieron Jay de la Cueva y Darío Yazbek, quien ignoró a la prensa. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Mira, pues hay que ver la serie, ¿no? A ver qué tal está. Pero interesante lo que comentan y el trabajo de ambos. Pues es que ahora hay series por todos lados, por diferentes plataformas. La verdad está dificilísimo alcanzar a ver todo, pero qué bueno que hay trabajo y opciones, ¿no? No, a menos que uno no haga nada más que ver series, ¿no? Y video series. O desvelarte. Eso es lo que a mí me pasa, que te picas y entonces, bueno, uno más, uno más y otras durmiendo a las cuatro de la mañana. Y ya uno no tiene edad para esas desveladas. No, más la bebé imagina. Exacto. Que por cierto, en cosas de series les cuento que acaba de comprar los derechos una plataforma muy famosa. Al señor este, pues se me fue ahorita el nombre, que me disculpe, el creador de Mentiras. Ah. Le compró los derechos porque van a hacer la serie. Ahora la van a hacer, pero en serie. Van a hacer ocho capítulos, de hecho ya están escritos y quieren. Hay presupuesto, hay presupuesto, pero falta que aflojen, que aflojen el sí, porque sí quieren para dos de los cuatro personajes principales, quieren a Dana Paola y a Belinda. Ah, mira. Ah, pues estaría muy interesante. Así es. El nombre también se me fue. Alex Goat la quería ellas dos. José Manuel López Velarde. Gracias, José Manuel López Velarde. También Alex Goat quería ellas dos para un musical. Sí. A ver quién lo logra primero. Estaría, exacto. Pues el que tenga el cheque más grande, ¿no? Claro.